Te voy a enseñar a bailar lo que se baila en mi pinche barrio, cabrón. Pero no me vas a tocar, ¿verdad? No, no hace falta, güey. No me amaneces. No eres digno. Se llama el pasito durangense en cuatro pinches pasos. Ese es el que hace el Alejandro Fernández en los palenques, ¿no? No, güey. Ahí te va. Hazlo conmigo. Paso uno. Quiero hacer pipí. Paso dos. No me importa. Huevo, güey. Paso tres. Corta el pasto. Paso cuatro y me vuelve loco. Está medio naco, tú. ¿Qué es, pentejo? Es que eres bien gato, güey. ¿Cuál gato, cabrón? No mames. ¿Quién baila así, güey? Pues, güey, la arrolladora Banda Limón. Este, los pinches, el AK-47, el Capaz de la Sierra, güey. Esos son grupos chingones, puto.